la denominamos ampolla, para filtrar y absorber el humor a pos. Los dispositivos de drenaje, un poquito de historia, en el año 1969 Molteno introduce el concepto de plato y tubo de silicona, en el año 1990 introduce el doble plato, en el 92 la Gardel introduce su válvula alada, es Ahmed quien introduce su dispositivo valvulado, que es con el que yo estoy más familiarizado y es el que voy a describir. Es importante conocer dos factores con los que tenemos que pelear, los que hacemos glaucoma. La cicatrización siempre puede ser nuestro aliado o nuestro enemigo. Entonces hay que comprender muy bien el proceso de inflamación, proliferación y remodelación, y comprender muy bien cómo se comporta el flujo, es lo que nosotros intentamos de alguna manera equilibrar para que la presión del ojo sea baja pero estable. Si tenemos hipoflujo, es decir, nuestra trabeculectomía, por ejemplo, no filtra, vamos a tener un fallo de la ampolla con presiones altas, alejadas de nuestra pio target. Si tenemos un hiperflujo, esto es decir, filtra demasiado, vamos a tener complicaciones como la hipotalamia, el desprendimiento coroideo, la maculopatía hipotónica, y obviamente vamos a tener un fallo en nuestra técnica y en nuestra cirugía. Por lo tanto es fundamental encontrar un equilibrio del flujo y justamente todos los mecanismos que existen para aumentar la eficacia de la cirugía filtrante apuntan a encontrar un equilibrio entre la respuesta cicatrizal y el flujo de salida de humor acuoso. Esto es tanto así en la cirugía penetrante como no penetrante, como también con los dispositivos valvulados y no valvulados. Hablando un poquito de cómo se sumaron elementos para poder maximizar la eficacia de la cirugía filtrante, es muy importante el aporte del grupo de PENCO, del Murphil, que es el Safe Surgery System, donde ellos diseñan un esquema o de pasos para una trabeculectomía más cuidada y con mejor eficacia. Tallar base fórmics, hacer un flap escleral largo para lograr que el flujo se direccione hacia atrás y hacia los laterales, creando ampollas más planas y difusas, realizar el esclero que la tectomía profunda con un punch y utilizar de rutina antimetabolitos. Ellos también promueven la infusión continua y bueno, todos de alguna manera los que hacemos trabeculectomía tomamos alguno de estos elementos para maximizar nuestra técnica. Los antimetabolitos, fundamental, hay un antes y un después en la cirugía filtrante del glaucoma, en la cirugía incisional del glaucoma, después de la aparición de los antimetabolitos. Hubo una evolución, se usó 5 flurogacilos, se usa mitomicina C, ahora varios grupos están reportando buenas respuestas a la mitomicina C al 0,01% inyectada subtenoniana, tanto en la trabeculectomía como en la estereotomía profunda no penetrante. Bien. Los numeritos los vamos a saltar un poquito porque no los quiero aburrir. Bueno, básicamente la trabeculectomía cuenta con daños laterales, colaterales, perdón, y vemos que hay publicaciones entre 9 y 12% que producen una disminución de la obedeza visual después de la trabeculectomía. Esto es porque aparece catarata, puede aparecer maculopatía hipotónica o desprendimiento coroidea que alteran la obedeza visual. También está descripta la pérdida de un decibelio en la sensibilidad a la luz, en pacientes con edad avanzada y glaucomas avanzados, y aunque también, bueno, se logra una menor tasa de progresión del daño. Hablando un poquito de cirugía no penetrante, las indicaciones son diferentes a la trabeculectomía. Por ejemplo, la trabeculectomía la podemos hacer en pacientes con ángulo abierto o ángulo estrecho, ¿sí? La EPNP siempre tiene que ser un ángulo abierto, sin goniosinequias, sin problemas de neovascularización. Por eso está indicada en neopes altos, en enfermedades muy avanzadas, por ejemplo, cuando tenemos un daño excesivo, con riesgo de pérdida mayor del nervio óptico por complicación, cuando la agudeza visual es muy baja, cuando hay riesgo de atendimiento coroido, o tenemos un riesgo médico legal alto. Bien. Las contraindicaciones de la EPNP, como decía, un ángulo cerrado, un receso angular por trauma, glaucomas uveíticos, cuando existe trabeculectomía previa con láser de argón, que generalmente genera sinequias periféricas, y obviamente en el glaucoma neovascular. Bueno, para hablar un poquito de dispositivos de drenaje, las indicaciones de los tubos, generalmente la indicación es básicamente cuando fallan las cirugías filtrantes previamente. Entonces, las utilizamos también en glaucoma neovascular, en glaucomas uveíticos, en glaucomas afáticos, en glaucomas traumáticos, glaucomas primarios refractarios, como dijimos, y sobre todo en post-keratoplastia. Básicamente cuando no tiene indicación las cirugías filtrantes previas. Bien. Como conclusiones, esto lo vamos a decir al final. Vamos a pasar directamente ahora a las cirugías. Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Sale la cirugía? No, doctor. No sale, no. Bueno, vamos de nuevo. A ver. Ahí estamos. A ver, vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Ahí sale? Sí, doctor. ¿Corre? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Les voy a mostrar cómo hago la trabeculectomía. Generalmente yo utilizo ese aparatito que es un blefarito, le llamamos, es un blefaro modificado, pequeño, que lo utilizamos básicamente para hacer una buena exposición de la zona quirúrgica. De rutina, me gusta hacer base limbo, se talla un flap, como dice el grupo de pencó, más largo que alto, medio rectangular, se utiliza antimetabolito de rutina, 5 FU por 5 minutos, y luego se hace la, espero que la tectomía profunda, otra biculectomía profunda, que es básicamente un ostium que comunica la cámara anterior con la zona donde se va a formar la ampolla. Se realiza una iridectomía, ¿sí? Siempre hay que tener el cuidado de hacer un pequeño masaje para reacomodar el iris, que no nos quede encarcerado en la zona del flap, y siempre se sutura con dos puntos simples los vértices del flap. El espesor del flap tiene que tener un tercio del espesor esplenado. Y de rutina, para maximizar la técnica, yo hago una sutura liberable. Ahora la vamos a ver, la sutura liberable, la ventaja que ofrece es que nosotros podemos controlar la presión en el post quirúrgico inmediato. Y es muy fácil de hacer y muy fácil de extraer, porque esa sutura se puede extraer con una pincita tirahilos en el consultorio sin necesidad de utilizar el shag láser para soltar las suturas. Se realiza una pasada con un nudo que no es un nudo ciego, sino que es un nudo que aposiciona. Ahí está en detalle cómo se hace. Se hace una doble pasada, se aproxima, se cierra, y tenemos que hacer que trabe para saber que el punto va a quedar cerradito. Se saca luego el blefarito, y para cerrar, para tener un cierre hermético de la conjuntiva, usualmente hago un doble surgete, de sutura continua con nylon 10 ceros. Entonces, lo que buscamos básicamente es una filtración que sea funcional, que no sea excesiva. Por eso después de las dos semanas aproximadamente se retira la sutura liberable, que es cuando la presión empieza a subir lentamente. Y al otro día de la cirugía, tenemos una presión mucho más controlada, con entre 12 y 18 milímetros de mercurio, gracias al punto liberable. Bien, ahora vamos a observar una escredectomía profunda no penetrante. Van a ver que la técnica es muy diferente, por más que presenta ciertas similitudes en algunos aspectos. Se hace un doble asa de tracción con una sutura de BIPRIN 7 ceros. En el glaucoma siempre hay que tratar muy bien a la conjuntiva. Por eso dejé que sea un poquito más larga la introducción. En este paciente yo hago la mitomicina C inyectada, subtenoniana, al 0,01%. Después se hace la anestesia con lidocaína y epinefrina. Con un abón se despega con una espátula la unión de la epiesclera con la tenon. Y luego se hace la divulgación. Esto es el tallado del flap superficial, que aproximadamente es de 5 milímetros de base por 6 milímetros de altura. Tiene una forma, como se puede apreciar, o como se va a poder apreciar, trapezoidal. Y es crucial este paso, es poder tallar el flap aproximadamente a un espesor de un tercio de la esclera. Lo que conseguimos con esto es una interfase lisa, sin ningún tipo de alteraciones, que es lo que justamente necesitamos, que sea bien lisa. Después se tallan los laterales y se produce, levantamos el flap lentamente, liberando los pilares del flap. Una vez que tallamos, se utiliza también a veces la mitomicina C con esponja tópica, pero en una concentración del 0,02%. Ahí no lo muestro para acortar un poquito el video. Ahora estoy tallando el flap profundo, y este es el paso crucial, porque de acuerdo a la profundidad, vamos a estar en plano o no. Por eso, para que nuestra EPNP sea exitosa, necesitamos conseguir el plano supracoroideo. Entonces nos guiamos por la coloración de la coroides, que se trasluce en una delgada lámina de esclera. Y ahí avanzamos con un mini crescent de 1.2 milímetros. Como se puede observar ahí, cuando vamos avanzando, en el lado izquierdo aparece un poquito de una herniación de las coroides. Entonces, eso no está bueno, tampoco es para enloquecerse ni nada. Se baja un poquito la presión del ojo. Sepan que hay algunos dispositivos que se implantan para EPNP, que es, por ejemplo, el SNOPER FLIP, que justamente lo que se hace es una incisión para permitir el drenaje supracoroideo, en el espacio supracoroideo. O sea que esa herniación pequeña no nos altera. Lo único que nos altera, la evolución de la cirugía, es que ahora el ojo está con menos tono, y entonces se hace más difícil tallar. Y el tallado ahí se hace superficial. Entonces, entro por arriba del canal de Schlem, no logro destecharlo, porque es un plano superficial. O sea, es un defecto de la técnica lo que estoy mostrando. Entonces, en ese sector tendría que estar el plano predesemético. No estoy en el plano predesemético, estoy en el estroma. Entonces, por ahí no va a percolar el humor aposo. Después vamos a la otra bien hecha. Lo que sí se produce es una filtración a través del canal de Schlem, como se ve. Estoy intentando ahí encontrar el piso del canal y el trabeculado sustracanalicular, pero como está profundo, no lo logro encontrar. Percola un poquito a través del canal de Schlem. Cierro el flap. El flap se cierra con dos puntos simples también, de nylon 10.0, sin apretar demasiado. Y hago un cierre conjuntival con una sutura continua, como me gusta a mí. El hecho de hacer sutura continua, si bien es un poquito más trabajoso, me permite una hermeticidad, porque si hay algo que no tolero y no me gusta, es el Seidel al otro día. Ahí vemos cómo la ampolla está formada. Es una ampolla difusa a las 24 horas. Y bueno, acá voy a mostrar otra cirugía donde el plano es correcto. El plano está justamente predecemético. Estoy haciendo la escisión del flap profundo. Y estoy destechando el canal de Schlem, sacando una brida. Ahí se ve bien el canal de Schlem. Vemos cómo percola un poquito de humor acuoso. Y ahí sí, ahí vemos el trabeculado sustacanalicular, que tiene unas características muy particulares. Cuando se deshidrata, el tejido se pone eréctil. Entonces, es como que ahí se ve una espícula del trabeculado. También lo reconocemos por el color, obviamente. Entonces, el sentido de eso es disminuir la resistencia al flujo de salida de humor acuoso. Está estudiado que el punto de mayor resistencia es justamente el piso del canal y el trabeculado sustacanalicular. Para maximizar y optimizar la técnica, estoy utilizando un implante de ologen, que es una matriz de colágeno porcino. Es un implante reabsorbible, que se reabsorbe entre los 4 y 6 meses. Y coloco un pedacito para mantener el lecho intrascleral, o sea, debajo del flujo superficial. Y la porción más grande, debajo del atenón, para lograr un espacio para la formación de la ampolla. Bueno, por último, vamos a mostrar un implante de un dispositivo valvulado, que es la válvula de AMED. Sepan que para tener una buena técnica, hay que esconder el tubo para que no se extruya. Entonces, la mayoría de los cirujanos que cuentan con un banco de esclera, colocan un parche escleral sobre el tubo. Este es muy práctico, porque si uno no cuenta con parche de esclera, utilizamos la propia esclera del paciente, creando un cinturón. Ese cinturón de esclera nos va a esconder el tubo. Como ven, en glaucoma hay que tallar mucha esclera. Ahí lo que estoy haciendo es, pasando a través de los ojales del cuerpo valvular, una sutura de nylon 5.0. Siempre tenemos que usar una sutura muy resistente, porque nosotros queremos que el cuerpo valvular quede a 8 milímetros del limbo y no se desplace ni hacia atrás ni hacia adelante. Pasamos el tubo de silicona, que es la otra parte de la válvula. Siempre hay que tener la precaución de purgarlo antes, porque esa válvula se abre por encima de los 8 milímetros de mercurio y nunca baja a menos de eso. Por eso es más segura que los dispositivos no valvulados como la válvula de barda. Una vez que está bien fijado el cuerpo valvular, tratamos de esconder el nudo por debajo del cuerpo para que no agrade la conjuntiva. Y ahí lo que hacemos es introducir una aguja 23G paralela al plano del iris, entre el iris y la córnea, y luego introducimos, antes, ponemos un poquito de viscolástica en la cámara anterior, por supuesto, introducimos el tubo valvular. Como el tubo quedó largo, bueno, se saca y se corta de nuevo. Ya tenemos una tunelización y no es difícil volver a empujar el tubito, así como se muestra. Siempre hay que tener la precaución de que el tubo quede bien posicionado sin tocar el iris y sin tocar el endotelio corneal, ¿no? Y hablar siempre con el paciente y recordarle que no tiene que apretarse ni frotarse el ojo, porque el tubo puede entrar en contacto con el endotelio. Bien, ahí vemos cómo queda posicionado, se cierra la conjuntiva, se aspira la viscoelástica, y luego probamos la permeabilidad del tubo y el funcionamiento de la válvula. Ahí lo que vemos es que hay un poquito de shader a través de la sutura conjuntival, porque la sutura conjuntiva está un poquito friable, por eso pongo una lente de contacto. Bien, eso es todo. Vamos ahora a las conclusiones. ¿Me siguen? Bueno, básicamente entonces, lo que hacemos cuando tenemos un paciente con glaucoma, tenemos en cuenta su edad, el tipo de glaucoma que tiene, la medicación con la que está tratado, y antes de decidir, obviamente, el tipo de cirugía que le vamos a hacer, tenemos que considerar todo eso, la PIO target. Obviamente, uno trata de hacer siempre la técnica a la que está más familiarizado, pero bueno, la idea justamente es, como los cirujanos del segmento anterior, por ejemplo, operan una catarata dura, con pupila chica, con una técnica de Kutchok, y una catarata blanda haciendo flip, bueno, acá lo mismo. El cirujano de glaucoma tiene que estar familiarizado con varias técnicas para poder ofrecerle a su paciente la más adecuada de acuerdo a su caso. Entonces, esa es una conclusión que parece bastante obvia, pero bueno, hay muchos cirujanos de glaucoma, por ejemplo, que no hacen cirugía no penetrante. Es cierto que la curva es muy elevada, pero realmente es muy gratificante para el cirujano y para el paciente el día después, sobre todo cuando combinamos esta técnica con la cirugía de catarata. Al otro día el paciente está muy desinflamado en comparación con una facotrave, tiene muy poco índice de complicaciones porque estos pacientes no tienen hipotensión. Nosotros en una trabeculectomía podemos tener hipotalamia al otro día porque tenemos un seidel o porque tenemos una hiperfiltración a través del flap. Entonces, eso de alguna manera nos altera la evolución de nuestro paciente. Bueno, con el PNP eso no se ve. También es cierto que el PNP se puede maximizar utilizando implantes absorbibles o no absorbibles que encarecen un poco la cirugía. Pero si uno lo compara con los mix, digamos que la tasa de disminución de la presión es mayor con el PNP en relación a los mix. Ahora, si lo comparamos con la trave, la tasa de reducción de la PIO de la trabeculectomía sigue siendo mejor a largo plazo, mejor que las válvulas y mejor que las técnicas no penetrantes. O sea que por eso mismo la trabeculectomía sigue siendo con el estándar. Ahora bien, es la técnica que más complicaciones tiene, tanto en relación a los tubos como en relación a las técnicas no penetrantes. Bueno, ahí estamos. Si quieren hacer alguna pregunta. Doctor, yo creo que puede revisar el chat, que ahí hay unas preguntitas. Ah, bien, a ver. Dice, ¿cuál es la posición del tubo en cámara anterior ideal? ¿Cuántos milímetros? Ah, muy buena pregunta, Noé Rivero. Yo creo que el tubo tiene que quedar a media distancia entre la pupila y el ángulo. Y no tiene que tocar ni el iris y obviamente menos el endotelio. Es preferible que quede más cerca del iris que del endotelio. Pero tiene que estar a media distancia. Por eso es fundamental cómo uno entra en la cámara anterior con la aguja 23G. Yo generalmente la aguja 23G la doblo a 90 grados para entrar bien paralelo al plano del iris. Hay que entrar muy paralelo al plano del iris. Que el tubo que sigue la circunferencia del ojo se doble y penetre paralelo al plano del iris. Eso es fundamental. Y tampoco tiene que quedar demasiado largo. Si queda largo hay que cortarlo. Ojo ciego y glaucoma neovascular descompensado. Preferís ciclo de destrucción o válvula de AMED u otro tratamiento. Yo no cuento con la ciclo de destrucción. Pero yo creo que cualquiera de los dos tanto la válvula de AMED como la la ciclo de destrucción podrían andar bien. La ventaja por ahí de la ciclo de destrucción es que el paciente no tiene que costear el costo de la válvula que son caras en Argentina. Me dicen ¿podés explicar nuevamente cómo haces la sutura liberable bueno si quieren lo paso lo paso porque es difícil de explicar? La sutura liberable esta hay varias maneras de hacerlo. Esta yo la aprendí con el doctor Jorge Acosta el tiempo del uso de la mitomicina buenísima la pregunta si nosotros ponemos la mitomicina con esponja la dejamos tres minutos y hay que lavarla muchísimo varias veces y todo lo todo el instrumental que toca las esponjas con mitomicina hay que retirarlos de la mesa ¿sí? Con el 5FU el tiempo de exposición con esponja es cinco minutos. ¿sí? dice los tips a ver bien bueno si quieren muestro de nuevo la parte de la sutura liberable porque explicarlo la verdad que es un poquito difícil ahí va bueno esa es la sutura simple digamos de los vértices la sutura liberable va desde esclera hacia córnea pasa por debajo del limbo no tiene que ser transfixiante obviamente después vuelve de córnea hacia esclera proximal a la base del flap ¿sí? tampoco tiene que ser transfixiante queda un nudo sobre perdón un como se dice un rulo sobre la córnea y luego se unen los dos o sea el vértice del flap escleral con la esclera distal y ahí es donde uno tiene que tener la precaución de cerrar el nudo o sea el nudo no es ciego o sea no no es como un nudo simple sino que aposiciona nada más se toma el rulo aposiciona y traba entonces cuando uno tira desde el loop que está en la córnea sale solo nunca queda pero tiene que quedar trabado porque si no se abre bien alguna preguntita sobre la técnica de PNP yo no sé si alguno está familiarizado con la técnica es muy difícil encontrar bien los planos pero uno tiene que básicamente tener un buen conocimiento de la anatomía del ángulo es eso es la anatomía del ángulo a la perfección y yo recomiendo siempre los videos de Javier González que es un glaucomatólogo español que la verdad que es muy didáctico y mirando sus videos aprende muchísimo muchísimo de anatomía del ángulo y muchísimo sobre corrección de la técnica otra otra cosa que puedo recomendarles es que si quieren hacer esclerectomía profunda no penetrante empiecen con flap un poquito más chicos porque la idea es no van a encontrar el plano la primera vez entonces van a convertirlo en una esclerectomía pero uno se va familiarizando con la técnica entonces empezar con epnp y terminarlo como trabeculectomía y como el flap es distinto porque la trabeculectomía no avanza tanto sobre el limbo el flap esos pacientes pueden tener seidel al otro día entonces lo ideal es darle cuatro puntos dos en el vértice y dos en la base para que el seidel no vaya hacia la córnea ¿no? entonces para que se direccione el flujo hacia atrás ¿está bien? de última después esos puntos se le puede hacer su tururicio bueno no sé si hay alguna otra preguntita o alguien que quiera decir algo alguien que esté que haga la coma ahí Juan Malbran si querés aportar algo ¿cómo estás Hugo? no agradecerte y decirte que excelente los tips que estuviste nombrando para mí de muchísima utilidad no tengo mucha experiencia con la técnica no tengo ninguna experiencia con el EPNP así que todo lo que comentaste es súper útil excelente con las traves yo que veo tus videos vos no hacés sutura liberable y vos sabés que la sutura liberable es una tranquilidad a mí me preguntan por qué hago base limbo si es más efectiva base fornix yo hago base limbo porque jamás tengo cede entonces eso para mí es una tranquilidad después si si tengo un anillo de hierro tengo un quiste de tenon lo que sea le hago le hago needling y soy muy riguroso con el 5FU uno por semana de acuerdo a la congestión que tenga el paciente y funciona entonces yo prefiero no tener complicaciones en el post quirúrgico inmediato y después otra cosa que aprendí que me resulta buenísimo es si yo tengo un paciente con sedofoliación y tiene glaucoma y le quiero hacer una cirugía combinada le hago una faco de PNP ahora porque he tenido varios pacientes que por ahí le hice facotrave con mucha sedofoliación y esos pacientes se inflaman se incendian tienen coroideos entonces después es lidiar con el post operatorio con la ampolla plana con que todo eso todo lo que conoces y la PNP eso no te lo no te lo da y de última si después no filtra como uno quiere bueno se convierte uno termina convirtiendo la PNP a una filtración controlada obviamente necesitamos un saglasar y hacer una unipuntura pero prácticamente el 30 40% de la PNP terminan con neopuntura excelente bueno no sé si queda alguna otra ah cuánto tiempo sacás yo generalmente saco la sutura liberable entre el día 10 y el día 15 no antes porque me ha pasado sacarlo antes porque pensé que ya estaba y después tengo hipotensión o sea que después del día 15 es lo ideal que es cuando empieza a hacer el pico de proliferación de fibroblastos y empieza a aumentar la presión entonces ahí liberamos un poquito el flap para que filtre más y la ampolla sea un poquito más extensa otra preguntita ahí no es tiene que estudiar la anatomía del ángulo sí está bien con respecto a las válvulas yo no tengo mucha experiencia solamente pongo válvulas de AMED o sea que pero bueno si uno compara los estudios con AMED uno logra menos eficacia que con la de Bairdell pero las complicaciones de la Bairdell son mayores porque generan hipotensión es más difícil el manejo poco operatorio yo por eso prefiero seguir con AMED Juani vos querés hacer alguna preguntita bueno no sé Laura ustedes en tu grupo no sé si fue muy elevada la charla para pues más para para los para los almonos queríamos agradecerle más bien por aceptar la invitación en verdad pues nos sirve mucho esto pues que para algunos sea un nivel avanzado para otros no tanto pero igual muchas gracias por aceptar la invitación y lo esperamos pues prontamente de vuelta bueno muchas gracias ahí me está preguntando Juan cómo convertís a PNP en TRAVE y mira vos ya tenés el plano ahí predesemético que no te va a quedar te va a quedar medio o más superficial o te vas a ir muy profundo y vas a perforar si perforás no pasa nada porque lo que hay que hacer es convertir a hacer una trabeculectomía ahí donde está el trabeculado en la zona gris hacer una trabeculectomía y después cerrar el problema es cuando uno entra mucho en coroides por ahí uno se asusta por eso pero yo creo que en mi curva primero me quedaban siempre gruesas digamos no era una membrana trabecuodesemética no llegaba nunca al plano predesemético y bueno ahí hay falla de filtración entonces lo ideal es convertir hacer una una trabe hacer la trabeculectomía profunda con con punch o como como la hago yo o con bilance no tengo punch pero y después cerrar el flap como si fuera una trabe normal y ponerle dos puntitos extras por las dudas bueno por eso porque los flaps son tan distintos de tamaño por eso tenés que ponerle cuatro puntos porque generalmente esos pacientes porque te digo porque me ha pasado que esos pacientes que uno convierte de PNP a trabe al otro día están hipotalámicos de tanta filtración filtra demasiado entonces metele cuatro puntos y te quedas tranquilo después se los cortás y los flaps para la trabe es mejor que sean grandes yo veo gente que hace trabes con triangulares chiquitos lo ideal a ver está todo inventado ya uno tiene que copiar lo que hace lo que está demostrado y después uno podrá hacer alguna variante que le sirva a uno pero sin salirse demasiado de los esquemas bien no sé si hay alguna otra preguntita bueno Laura ya estamos entonces tengo que ir a buscar a mis hijas que están en danza muchísimas gracias doctor por muchísimas gracias por favor gracias gracias a ustedes gracias doctor hasta luego hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos